Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo podemos multiplicar números en Excel. Puedes realizar diferentes operaciones matemáticas bastante básicas, incluso hasta avanzadas en Excel, incluidas las multiplicaciones. Puedes multiplicar números en una sola celda, desde varias celdas, o incluso puedes multiplicar una columna completa. No hay ningún tipo de desventaja en estas operaciones matemáticas, ya que Excel es bastante completo para hacer este tipo de multiplicaciones. Entonces, ya tengo abierto aquí este Excel, que lo hemos utilizado en ocasiones anteriores, en las cuales hemos hecho diferentes ejemplos y ejercicios. Si no has visto los anteriores vídeos, te invito a que entres a la lista de reproducción de vídeos de Excel que tenemos aquí en el canal. Y bueno, vamos a ver cómo podemos multiplicar. La primera forma para multiplicar, y la más básica, es multiplicar números en una sola celda. Vamos a multiplicar, por ejemplo, en esta celda unos valores que le voy a asignar a este mismo número. Y para eso es, por ejemplo, poniendo una multiplicación de 5 por 5. Le tenemos que decir a Excel que igual, esta celda igual a 5 por 5, y que nos muestre el resultado presionando Enter, ¿vale? Si te fijas aquí, nos ha dado el resultado, 25. Y esta es la fórmula más básica para multiplicar en Excel. Entonces, la otra manera de poder multiplicar en Excel es multiplicando los valores de varias celdas, ¿vale? Supongamos que nosotros queremos tener en esta celda, que tenemos aquí ya seleccionada, queremos tener el resultado de la fila 7 y 8. Es decir, una multiplicación que nos dé este valor resultante de esta multiplicación, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que escribir en esta celda es lo siguiente. Decirle que me dé igual el valor de este por esta fila, y que lo multiplique y nos dé el número, ¿vale? Es decir, 18.99 por 18.99 es 360. Vamos a verlo. 18.99 por 18.99 es 360 con 62.01. Por lo tanto, el resultado es ese, ¿vale? Aquí hemos, le hemos indicado a Excel que en esta celda que nosotros hemos escrito la fórmula, escrito la fórmula, perdón, nos dé o nos muestre el resultado de estos dos valores, ¿vale? Entonces, también tenemos, también tenemos la opción de multiplicar en Excel, bueno, multiplicar en columna. Por ejemplo, si yo quiero que de toda esta columna, de la columna de ingresos, me multiplique su valor por 5, que es el que tengo aquí, lo único que tenemos que hacer es, bueno, darle el valor por el cual lo vamos a multiplicar, ¿vale? Podemos multiplicarlo por 5, podemos multiplicarlo por 2, por el valor que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, en este caso, sí que la fórmula cambiaría un poco, pero tampoco es bastante complicado. Tendremos que seleccionar la celda donde queremos que se muestren todos los resultados, ¿vale? Esto sí que lo tenemos que tener claro. Y ahora sí que le tenemos que escribir la fórmula y indicarle a Excel que me dé el valor resultante de esta multiplicación, ¿vale? Por lo tanto, aquí le vamos a decir que me va a multiplicar esta celda por el valor que se encuentra aquí y que me muestre el resultado aquí. Pero, como te he dicho antes, aquí va a cambiar un poco la fórmula, porque el símbolo que tenemos que poner aquí es un símbolo del dólar o del peso, ¿vale? Y aquí le vamos a indicar en la columna donde se encuentra el número multiplicador, ¿vale? Que en este caso es el 2. Entonces, le vamos a decir que lo que se encuentra en la columna H, ¿vale? Que lo multiplique por el número este que hay aquí, ¿vale? Que es en este caso el 2, ¿vale? Perdón, que me faltó esto. Y le voy a dar el 2. Por lo tanto, multiplícame el valor que se encuentra en G2 por lo que se encuentra en la columna H, número 2, ¿vale? Vamos a cerrar esto y nos está diciendo que el cálculo es de 49.55 por 2 es 99.01. Vamos a ver si es cierto. 49.55 por 2. Aquí lo tenemos, ¿vale? 99.1. 99.10 en este caso. Entonces, ¿qué pasa si queremos replicar toda esta misma operación? Pues bastante sencillo. Cogemos esta celda, que es la que tiene la fórmula, y vamos a poner el cursor justo en la esquina inferior derecha. Cuando lo tengamos así, que la cruz del puntero cambie, lo dejamos seleccionado y arrastramos hacia abajo. Y veremos cómo los resultados de las mismas operaciones nos están multiplicando los valores. Por ejemplo, 74 por 2. Vamos a ver si es correcto este resultado. Y así con todos los demás, ¿vale? 74.34 por 2 nos da 148.68. Es decir, la fórmula lo que está haciendo es replicándose en toda esta celda, multiplicando los valores que se encuentran aquí por este multiplicador. Pues nada, estas son las diversas formas que existen de multiplicar en el cel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.